Los 23 alumnos que participan en el taller de teatro infantil de Alderá Vila de la Rivera... ...actividad promovida por el Ayuntamiento de esta localidad y que imparte Raquel García Seullano... ...ofrecieron este viernes dos representaciones como despedida del curso. Los más pequeños interpretaron con sus instrumentos realizados en papel... ...dos conocidas canciones del rock. Por su parte, el grupo de más edad puso en escena una versión adaptada de la obra... ...El Principito, del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry. A sendas representaciones que tuvieron lugar en el Salón de Actos del Centro Cultural... ...asistieron padres, madres y demás familias de los nuevos actores de Alderá Vila... ...respetándose las normas de aforo, distanciamiento social y seguridad sanitaria. Me encanta, que se dejen de reggaetón, que se dejen de cancioncitas de estas raras... ...no, no, ellos han dicho rock. Entonces, hemos creado una orquesta que cuando los veáis ahora... ...bueno, pues se os va a caer la baba. Son dos temas los que van a interpretar, ¿vale? El primero es una coreografía de rock y el segundo es un ejercicio que se hace con música... ...en interpretación se llama entrenamiento actoral, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí, les vamos a dar un fuerte aplauso. Perdóname, apenas acabo de despertarme. Estoy tan despeinada. No importa, así no siento hermosa. Es verdad, hace nacido al mismo tiempo que el sol, por eso soy tan hermosa. Molestia, mucha molestia, no debe ser tan panidosa. Bueno, creo que ya es hora de desayunar. Dénme la pido que desayuno. Yo soy su tipo de salve. ¿No te das cuenta que eres un único amigo de mi planeta? Eres mi súbdito, ¿verdad? ¿Será que me conoces? ¿Será conmigo? Sí, tú, no te distingo bien desde mi trono. Detente, delante de la reina no se puede bostezar. La etiqueta no te lo permite. Perdóname, pero no he podido evitarlo. He hecho un viaje muy largo desde mi planeta. Y estoy muy, pero muy cansado. Apenas he dormido. Entonces, te ordeno que no bosteces. Hace años que no veo a nadie bostezar. Vámonos, te ordeno que bosteces. ¡Vámonos, te ordeno que bosteces vosotros también! ¡No te conozco! Claro que no me conoces. Yo no sé de tu planeta. ¿Qué haces ahí? Bebo. ¿Por qué bebes? Luego, para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que siento vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de beber. ¿Entonces deja de beber? No puedo. Todos necesitamos beber. ¿Y por qué necesitamos beber? Para olvidar. Yo nunca beberé. Olvidaría todo. No hay razón para yo olvidar. Por lo tanto, nunca beberé. Vete entonces ya. No tienes tiempo. No cabe la menor duda. Las personas mayores son muy extrañas. Desde la visita del rey. Más fuerte. Más rápido. Ya estoy cansado. Tú me admiras. ¿Qué significa admirar? Amirar significa que yo soy la persona más guapa, más la mejor vestida y la más inteligente de este planeta. Soldado, presente de armas. Atención a discreción. ¿Desea alguna información, soldado? Yo no soy un soldado. No. Entonces, ¿por qué llevas armamento? Esto no es armamento. Es una espada que adorna mi capa. Ah, ¿sí? Entonces recuerda hablar, señor. Sí, señor, cuando se dirija un superior. ¿Qué me decía, soldado? Que no soy un soldado. Que soy un principito. ¿Usted es con escuchar? Señor, sí, señor. Repita. Sí, señor. Yo lo escucho, señor. ¿Qué hace usted, señor? Entreno. ¿Entrena para qué, señor? Entreno para la lucha. ¿Para la lucha contra quién, señor? Para luchar contra todos los que no me da paz. ¿Por qué es patria, señor? Patria es el pedazo de tierra. ¿Qué es, señor? ¿Cómo que quién soy? Soy un general submediato superior y no tengo tiempo para tales tonterías. ¿Y para qué tiene tiempo? Para entrenar, a ver, a tratar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Todas las mañanas, cuando sale el sol, sale la tropa, sale a marchar, con zambores y balloneras. Todos salimos a luchar. Un, dos, tres, cuatro. ¡Firmes! Estoy cansado, señor. Mejor de marzo. Para defender la patria, ya se lo dice, soldado. Hay que estar alerta de los enemigos. ¡Firmes! ¿Y ciudades, ríos y desiertos? Tampoco puedo saberlo. Pero, ¿por qué no puede saberlo? ¿No es acaso usted geógrafo? Ha dicho lo correcto. Soy geógrafa, pero no soy explorador. Me tengo exploradores que me informan si en mi planeta hay... ¡Ay! Un, tres, siete. Llevo cada día. Entonces tú eres un explorador porque tú vienes de muy lejos. Vas a describirme tu planeta. Oh, mi tierra no es interesante. Ya le dije lo que tengo. Tres volcanes, dos en actividad y un extinguido. Que los volcanes estrenan en actividad es igual para nosotros. Son volcanes y son internos. Mi flor está en peligro. Mi flor está amenazada de desaparecer. Mi flor no irá próximamente. Indudablemente. No, mi flor es efímera y tiene solo cuatro espinas para defenderse contra el mundo. Allí está el planeta 230. ¿Quién lo habitará? Parece tan solo. Buenos días. No hablamos por la mañana y entenderlo por la noche. Tenía todo el día para descansar y toda la noche para dormir. ¿Y luego cambiaron la consigna? Eres el problema, que la consigue una lafa enviado. Cada año se hace más corto, solo tengo un segundo para reposar. ¿No tiene vecinos? ¿No tiene amigos? No. Entonces los músicos son personas solas para poder hacer ese ruido, perdón, esa música. Exactamente. Y si no vas a disfrutar de mi música, no te lo vayas haciendo. Yo tengo que practicar con una canción. No entiendo las personas mayores, ni mucho menos a los músicos, porque no entenderán que a todos no nos gusta lo mismo que a ellos. Y debemos respetar el gusto de los demás. Mejor que me vaya yendo, ¿dónde estarán los amigos? Bueno, y ahora a roquear. Es un animal, que para él resultaba un tanto extraño. Un pequeño zorro. Qué bonito eres. Sí, el zorro. Soy un animal mío, ¿verdad? Qué inteligente. Ven a jugar conmigo. Estoy tan triste y tan solo. No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. Puedo ser muy peligroso. Ah, perdón. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Te buscas? Busca a los hombres. ¿Qué significa domesticar? Los hombres. Son muy peligrosos y matan. Eso lo llaman cazar. Es horroroso. ¿Qué significa domesticar? No hay nadie. ¿Dónde están los millones de personas? ¿Será que me equivoqué de planeta? Hola, ¿hay alguien? ¿Hay alguien aquí? Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Quién eres tú? Soy yo, aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sobre qué planeta he caído? La tierra. Ah, ¿y no hay nadie sobre la tierra? ¿Dónde están sus habitantes? Lejos. ¿Qué es este lugar con tanta arena? En el desierto. Ah, ¿y en los desiertos no viven personas? No, las personas están lejos y siguiendo la tierra. ¿Cómo hago para encontrar a los hombres? Debes caminar al horizonte. Es el horizonte. Allá a lo lejos veo una línea, pero cada vez que camines dos metros, el horizonte se alejará dos metros. Y si caminas dos kilómetros, el horizonte se alejará dos kilómetros. ¿Debo encontrar allí a los hombres y mujeres que mueren de hambre? Ten pacientes. Hasta pronto, señor serpiente. Gracias por su información. Voy a salir un ratito para que recuerde. Bueno, hombre, creo que he encontrado un hombre. Por fin. Despierta, despierta. Por favor. Píntame un cordero. Pero tú que haces para que me de desierto. Por favor, píntame un cordero. No sé dibujar. No importa. Píntame un cordero. Eso es lo único que sé dibujar. Yo no quiero un elefante dentro de una serpiente. Yo quiero un cordero. ¿Y este? No me gusta. Parece enferma. Yo quiero un cordero saludable. ¿Te gusta este? No me gusta. Está demasiado viejo. Yo quiero un cordero joven, sano y que viva mucho tiempo. ¿Posa hierba para este cordero? ¿Por qué? Es que mi planeta es tan pequeño. No te preocupes. Tu cordero va a estar bien. Obsérvalo muy bien. ¿Tienes el cielo? Sí. Perdóname, es que es tan gracioso. ¿Cómo? ¿Es que tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta? ¿Pero realmente vienes de otro planeta y no querés irte a la Tierra? Estoy muy solo a mi planeta. Solo tengo tres volcanes y una flor. Además, me dijeron que la Tierra encontraría muchos hombres y mujeres. El principito habló con la serpiente y la serpiente le dio el mordisco prometido para volver a su planeta. ¿Qué te pasa, principito? ¿Qué te hizo esa serpiente? Nada. Solo me da un regalo como buenos amigos que somos. ¿Sabes ya? Mi avioneta está arreglada. Te llevaré a un hospital a que te cuides y llevarte a mi casa. Me ha llegado a que ya se encontraba la última pieza que faltaba de tu máquina. Así podrás volar a tu ciudad y encontrar a todos los hombres y mujeres que yo no encontré. ¿Y cómo sabes que me falta una pieza de motor? Precisamente se iba a hablar de eso. Mi avioneta está arreglada. También yo vivo a mi planeta. Ya, lo que pasa es que es mucho más lejos y hay tantas estrellas por el medio. Están muriendo, principito. Muchachín, quiero ir otra vez a tu risa. No te mueras. Quiero contarles un estrografo, la lenda y la militar. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.